El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación Nos acompaña el ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas. Bienvenido a Ifolibre. Encantado de estar con vosotros. Ministro, justo antes de la pandemia, los agricultores salían a la calle, había protestas por los aranceles, por los precios, hubo incluso un decreto sobre los precios en febrero del año pasado. Después estalló la pandemia del COVID y parece que al sector primario no le ha ido nada mal en 2020. ¿Cómo sale el sector primario, el campo, la pesca, la alimentación de esta pandemia? Bueno, yo creo que sale fortalecida, pero yo diría que más allá de las cifras económicas y de las estadísticas, que también es importante porque lógicamente es lo que proporciona rentas y precios más dignos para agricultores, para ganaderos y pescadores, yo diría que ha habido una gran reivindicación del sector agroalimentario, de los agricultores, los ganaderos, los pescadores, también de los cooperativistas y de la industria, y también de las empresas de distribución, empresas y trabajadores, como un servicio esencial para el conjunto de la sociedad. Y yo creo que estos momentos, pues un parón, como el que ha supuesto la pandemia, es un momento también que nos sirve para reflexionar más y yo creo que nos damos cuenta de lo esencial que es para nosotros la alimentación para el conjunto de la sociedad. Y eso que hemos tenido una ventaja, y es que, excepto aquellos dos días en Madrid de Filomena, no ha habido ningún lineal, ningún supermercado, ninguna tienda de alimentación que hayan estado desprovistas de productos. Y eso ha sido muy importante. El conseguir que el abastecimiento alimentario haya sido normal, regular, en plena pandemia, yo creo que eso es un gran éxito. Y no es fruto de la improvisación. Hay mucho trabajo, hay mucho esfuerzo, hay mucha profesionalidad, y yo creo que desde el punto de vista todo el mundo reconoce el trabajo que se ha efectuado. Evidentemente, el trabajo del personal sanitario ha estado en primera línea, también las fuerzas y cuerpos de seguridad, pero también nuestros agricultores, ganaderos y pescadores. El campo, los ganaderos, los pescadores que salen de la pandemia son muy diferentes a los que entraron, una pandemia que parece que remueve los cimientos en otros sectores y en la economía, ha supuesto o debe suponer una reflexión también en su departamento y en su campo. Sí, sin duda, pero además desde el primer momento. Justamente nos pilló el comienzo de la pandemia con la mesa de diálogo agrario que habíamos creado a raíz de las movilizaciones. Las cuestiones se veían venir, había una tensión que se veía no solo en España, sino también en Francia, en Holanda, en Alemania, por problemáticas muy similares a las que planteaban España, pues eso significa que tenemos mucho en común dentro de la Unión Europea. Después también había un calendario político, evidentemente nadie quería interferir con las campañas electorales, pues yo creía, se lo comenté al presidente del gobierno, yo digo, pues probablemente dentro de poco vamos a tener movilizaciones, como así fue, porque aparte tengo un diálogo regular con las organizaciones y me comentaban con razón, yo lo dije desde el primer momento que estaba a su lado, pues la reivindicación de unos precios dignos, lo cual puede chocar en una economía de mercado, pero pensemos que el agricultor o el ganadero no es como el fabricante de automóviles o de televisores, depende de la climatología, depende de un funcionamiento de mercado, sobre todo en productos frescos, donde hay una caducidad de los alimentos, por tanto que las subidas y bajadas de precios son muy importantes. Entonces todos esos factores conducían a esto. Entonces a raíz de las movilizaciones, yo inmediatamente puse manos a la obra en ese diálogo, era comienzo también de legislatura, recordémoslo, y en esa mesa de diálogo agrario establecimos varias cosas. La primera, el decreto ley al que hacía referencia antes, que fue muy importante, una primera modificación de la ley de cadena alimentaria, para prohibir la venta a pérdidas y también introducir el hecho de que los precios de venta tuvieran que ser, como mínimo, cubrir los costes de producción, salvo que ya está vigente en algún otro país europeo, por ejemplo en Francia, nos aproximamos a la fórmula francesa, y después muchas más cosas que hemos ido haciendo, por ejemplo, en materia de los módulos de la declaración del IRPF, yo pacté el que los mantendríamos toda la legislatura, lo hablamos con Hacienda, así fue, lo estamos haciendo, o por ejemplo el gasóleo agrícola, el gasóleo B, que está bonificado, mantener esa bonificación, lo cual es muy importante, o nuevos incentivos para el uso de la energía en el sector primario, pensemos, por ejemplo, que el regadío y la modernización del regadío implica menos uso de agua, pero más de energía, o por ejemplo, cosa que hemos hecho en los presupuestos generales, incrementar en más de 40 millones de euros, hasta 253 millones, la dotación de los seguros agrarios. ¿Qué requisitos necesita el agricultor? Se pregunta el catecismo de la agricultura que usted conoce bien. Tres indispensables, responde. Inteligencia, capital y trabajo. Yo querría preguntarle, ministro, en este mundo tan volcado en la tecnología, pero con el acento en otros sectores, con el éxodo rural, que es una tendencia en España desde hace décadas, con los problemas del campo, ¿qué incentivo tiene un joven español hoy para dedicarse a la agricultura más allá de la tradición en su casa o de la vocación? Yo me parece tremendamente interesante, porque yo creo que ese catecismo que está publicado a finales del siglo XIX, aquí en España, tiene cosas muy sabias, estas y otras, pero yo le daría la vuelta a la pregunta, es decir, si me permite. Yo creo que lo que hay que tener en cuenta es qué es lo que hace atractivo en este momento, efectivamente, el sector agroalimentario para muchos jóvenes, para muchas mujeres y para muchos hombres jóvenes. Y yo creo que lo hace el hecho de que es un sector como cualquier otro, es decir, esa imagen de que el sector primario, la agricultura, la ganadería, era un sector, para entendernos, el que aparece en los santos inocentes de Delibes, ese mundo rural y tal, eso ya ha pasado. Que el que podía escapaba del campo, esto está como grabado a fuego. Efectivamente, no, ojo, no quiero decir, tiene razón en el movimiento, lo hemos visto en la crisis, por ejemplo, del 2008, quiero decir, Castilla-La Mancha o Castilla y León, pues han tenido de nuevo emigración hacia Madrid, por ejemplo, es decir, de hecho, es verdad que ese fenómeno demográfico continúa dándose, pero también hay una contratendencia, que probablemente no sea muy significativa cuantitativamente, pero que ya empieza a ser una tendencia social. Y efectivamente, voy al corazón de su pregunta, ¿qué es lo que hace atractivo hoy? Primero, el poder llevar a cabo una actividad que, como antes decíamos, es una actividad esencial para la sociedad, que es una actividad que todo el mundo conoce, pero donde se pueden obtener, sin duda, también rendimientos y vivir dignamente, y donde se puede desarrollar mucho la innovación. Y, evidentemente, la innovación y la digitalización. Lo estamos viendo, por ejemplo, en la agricultura de precisión, pues esos drones que examinan, que siguen los sensores en materia de hidrometría, en materia de necesidades de productos fitosanitarios o de fertilizantes. O, por ejemplo, en el regadío, en relación con la utilización de un regadío, yo diría que ultramoderno, que cada vez más disminuye el consumo de agua. O en la ganadería, donde hay explotaciones prácticamente que están casi enteramente robotizadas, donde las personas... ¿Qué significa todo eso? Significa, primero, que hay explotaciones modernas. Y yo creo que a los jóvenes, como todo el mundo, pero especialmente a los jóvenes, les atrae ese aspecto de modernidad. Segundo, hay la posibilidad de una actividad que pueda tener, efectivamente, que esa es la clave, un beneficio empresarial. Nadie se mueve únicamente por filantropía, sino también por ganarse dignamente la vida. Y, en tercer lugar, hacer algo muy interesante. Porque yo creo que el medio rural es nuestro origen. Está mal de... No sé si suena un poco extraño el decirlo, pero los que vivimos en las ciudades, antes o después, alguno de nuestros despaseados venía del pueblo, nosotros mismos, o incluso nuestros padres. ¿Qué significa todo eso? Hay una cierta, es verdad, vuelta a las raíces, pero también ese aspecto de la formación. España, hoy, en 2021, no es la España de mitad del siglo XX o del siglo XIX. Y yo creo que todo eso también se puede aplicar en el sector primario. Significa eso, que vaya a significar el que ese movimiento demográfico, eso que se habla tanto del vaciamiento de muchas zonas de España, se vaya a invertir y, de hecho, de nuevo, haya mucha gente que... Pues no lo sé. Yo creo que el efecto será probablemente limitado, pero puede ser el comienzo de un movimiento en sentido inverso. Es decir, que tengamos una nueva mirada, y ahora lo estamos viendo, por ejemplo, con el trabajo a distancia, ¿no? Que mucha gente, ¿por qué vivir en una ciudad, en un pequeño apartamento? Bueno, hay municipios rurales que están creciendo mucho en población. Efectivamente, efectivamente. Pero también lo debe ser en vida, en servicio. Es decir, son muchos los temas que están vinculados. Yo trato específicamente agrario, ganadero y agroalimentario, pero también podríamos hablar de servicios, de escuelas, de centros de salud, de, evidentemente, de banda ancha, que es fundamental. Tenemos el objetivo 2025 de cobertura de la banda ancha al conjunto de territorio nacional. Yo siempre recuerdo, eso no significa que haya un núcleo de población, unas casas, porque una explotación puede estar a 15 kilómetros en el interior o en una montaña y ahí también tiene que haber banda ancha. Hay mucho debate sobre la política agraria común, sobre la reforma del próximo periodo, sobre estos dos años de transición y está recibiendo usted bastantes quejas, diría yo. Por ejemplo, las asociaciones agrarias en Andalucía aseguran que de los 230.000 preceptores de ayudas, unos 80.000 van a perder un 10% en dos años. Cuando se modifica los criterios de reparto o se vuelven a repartir de alguna manera las cartas, es evidente que unos van a ganar y otros van a perder por esa modificación. Yo querría preguntarle a usted ¿cuáles van a ser los perdedores de la nueva PAC? Vamos a ver, todo momento de cambio genera incertidumbres y este es un momento de cambio. Y si me permite un minuto, algo más allá que el reparto de la PAC. Tenemos incertidumbres climáticas y por eso para responder al cambio climático y a la preservación del medio ambiente, del agua, del suelo, del aire, de la biodiversidad, del paisaje, esta PAC está enfocada a ello. Lo hablamos hace un momento, momento de cambio, de innovación y de digitalización. Estamos viendo también un movimiento, también lo comentábamos, del punto de vista demográfico, de necesidad de incorporación de jóvenes y del tema de igualdad, mujeres y hombres en el sector primario. Estamos viendo, por tanto, un momento de gran cambio. ¿A ese momento de gran cambio la PAC puede ser la misma del pasado? Yo creo que no y eso es lo que están diciendo la Unión Europea y yo creo que tenemos que ponernos de acuerdo en aplicar en España. En primer lugar, la PAC para aquel que la necesita y evidentemente todos los sectores de la agricultura y de la ganadería necesitan apoyo, pero unos más que otros. ¿Qué quiere decir que ahora hay perceptores de ayudas que no las necesitan? Es decir, ¿es esto el debate sobre la PAC que se imparte un debate sobre grandes terratenientes contra pequeños agrícoles? Bueno, eso es una forma un poco reductiva de verlo. Yo prefiero decir, bueno, no vamos a mirar el pasado, vamos a hacer qué es lo que hemos hecho, preparar un plan estratégico sobre la base del análisis, de un gran análisis que hemos efectuado con las comunidades autónomas, con las organizaciones agrarias, tenemos en la página web del ministerio colgada más de 2.500 páginas de estudios de cada sector y cada subsector, ahí está perfectamente hecha la radiografía y a partir de esa radiografía definir las intervenciones y definir el apoyo. Y las conclusiones son bastante claras. Primero, agricultura profesional y familiar, esos deben ser los primeros beneficiarios de la PAC. Después, como es lógico, hay una relación entre la dimensión, la productividad y el beneficio empresarial. Por tanto, no digo que no tengan derecho, pero quienes menos necesitan son las grandes explotaciones que esas grandes explotaciones tienen sentido precisamente porque están volcadas y obtienen su beneficio del mercado. Y después tenemos una agricultura muy curiosa en España que es una agricultura yo creo que muy importante que no lo es a título principal ni quien la tiene que puede tener otra profesión o oficio es agricultor pero tiene un campito, tiene una parcela, tiene una pequeña explotación y él mismo u otra persona en su nombre la explota. Eso es bueno desde el punto de vista de la producción agraria o ganadera pero también es bueno desde el punto de vista ambiental y de la conservación del territorio. si no queremos la desertificación de muchas zonas de España tenemos que mantener la actividad por tanto también tiene que haber un pago un apoyo para ello. ¿Qué significa eso? Que estamos de alguna forma revisando las anteriores políticas agrícolas comunes que tenían un fundamento totalmente diferente y era un reglamento europeo que había que aplicar en España. Ahora nos dice la Comisión Europea la Unión Europea hagan ustedes un plan estratégico lo cual yo creo que está muy bien es un principio de devolución a los Estados miembros manteniéndolo como política europea y a partir de ahí haga usted su diseño. Claro yo lo he dicho antes y este es un momento de cambio pero yo lo quiero hacer una reforma gradual una reforma paulatina y donde evidentemente lo que más preocupa a quienes pues protestan legítimamente frente a ello es lo que se denomina la convergencia la convergencia significa cuántas regiones tenemos de pago en España significa qué cronograma tenemos que llevar a cabo y yo lo he dicho y lo ratifico estoy abierto a que podamos examinar una convergencia que como nos pide la Comisión Europea tiene que ser significativa y abandonando referencias históricas pero que tenemos que tener claro cuándo se inicia cuándo acaba y qué ritmo tenemos esa es la clave le preocupa la concentración en muy pocas manos de pues de para empezar de la tierra según COAG un 7% de macroempresas agrarias acapara ya la mitad del incremento del valor productivo hay quien teme incluso y me gustaría conocer su punto de vista que haya pues incluso empresas de inversión o fondos de inversión en otros países de Europa está viendo este debate que empiecen a tomar posiciones en el campo español ¿cree usted que es un riesgo? vamos hay quien habla de incluso de una cierta uberización del campo ¿cree que eso puede pasar? bueno yo creo que es un poquito exagerado aunque me parece interesante el análisis ¿no? para ver hacia dónde vamos ¿no? yo siempre recuerdo que por ejemplo las cooperativas agroalimentarias de las cuales estamos muy orgullosos tenemos en España pues 3.800 cooperativas agroalimentarias funcionando ninguna de ellas está entre las primeras 50 de Europa y es curioso porque es un efecto de dimensión tenemos cooperativas muy importantes pero ninguna de ellas está situada en esa categoría siendo como somos uno de los tres primeros países agroalimentarios en producción de la Unión Europea yo no creo que sea un problema de dimensión y que haya grandes explotaciones grandes empresas me parece bien desde el punto de vista de la competitividad y del mercado pero si lo vinculamos en la primera parte de su pregunta al tema de la PAC es evidente que hay que repartirla mejor hay un efecto redistributivo y una voluntad redistributiva por parte de la Unión Europea y por parte del gobierno de España yo creo que está claro que lo decía antes tenemos que enfocar el apoyo de una política pública como es la política agraria común y de fondos públicos aquel que realmente necesita esto es el sector primario atractivo para inversiones sin duda sin duda pero para mucha gente hemos hablado antes de la incorporación de jóvenes pero también hay inversiones pues de otros países extranjeras y también algún fondo no demasiado hay que decir la verdad pero sí que es verdad que los márgenes de rentabilidad hacen que alguna de estas empresas sea así las cosas van muy rápido y cambian muy rápido por eso mi insistencia en la profesionalización y en tener las tareas bien hechas porque eso es lo que nos va a dar fortaleza y yo pues soy europeo soy global pero al mismo tiempo me gustaría que algo que es parte de nuestro patrimonio económico como es nuestro sector agroalimentario pudiéramos tener mucha fuerza y mantenerlo en nuestras manos como sabe el Levante español vive de un regadío muy intensivo que necesita un agua que puede llegar a escasear por el efecto del cambio climático baraja su departamento la transición hidrológica igual que la que se está ejecutando en el sector del carbón del automóvil es algo a lo que tenemos que prestar atención bueno aquí lo que pasa es que la gran ventaja que tenemos en la utilización del agua es que cada día somos más eficientes España junto a Israel somos desde el punto de vista tecnológico las dos referencias mundiales en la utilización del agua en la agricultura y lo curioso es que si hablamos siempre de modernización pero ahora ya estamos en la modernización sobre la modernización es decir que cada vez más de una gota de agua se le puede sacar mucho más producto de hecho si estamos en el año 21 desde comienzo de este siglo se ha reducido la utilización del agua en el sector primario en aproximadamente un 16% yo creo que esto va a incrementarse más de cara al futuro ¿qué significa eso? pues que yo creo que si avanzamos en la modernización pues lógicamente tenemos menos necesidades de consumo de agua pero es que además es más interesante económicamente pensemos en términos de renta un regadío respecto a la misma superficie en secano significa seis veces más en términos de renta creada y tres veces más en términos de empleo por tanto yo creo que la respuesta no es regadío sí regadío no es regadío sostenible sí o sí y esa es la cuestión no creo que se plantea a corto plazo la necesidad evidentemente de marchar atrás sino de utilizar mejor un recurso escaso como es el agua usted discrepa con la vicepresidenta Teresa Rivera sobre la gestión del conflicto del lobo ¿cree usted que se debería asegurar que se puede seguir cazando al lobo al norte del duero? vamos a ver no discrepo con la con la ministra de transición ecológica y reto demográfico ella y yo tenemos visiones complementarias respecto del tema ella analiza los temas relativos a la biodiversidad bajo su punto de vista mi preocupación son los ganaderos básicamente y nuestro mundo rural que vea los grandes carnívoros con los cuales ha convivido siempre en muchas ocasiones como una amenaza pero como una amenaza yo diría que no solo de destrucción física porque la destrucción pues es muy triste ¿no? pero al final puede indemnizarse de un modo u otro sino como una presión psicológica ambiental pues por ejemplo en algunos ataques del lobo se se comentan los ganaderos y es verdad que no es solo el daño que haya producido a los que haya matado a los animales que haya matado o que haya dañado sino que se dispersan los rebaños y están incluso bajo efecto psicológico de ese ataque esas cosas hay que comprenderlas ¿no? hay que hablar con la gente yo creo que no compro su tesis del conflicto pero si una cosa muy importante mi visión de la transición no es una visión de despotismo ilustrado aquí no hay alguien que tenga razón y los demás tengan que seguir yo creo que es muy importante en todos los temas que hablamos hablamos de este tema pero hablamos también antes hablábamos de la lucha contra el cambio climático o de la preservación del medio ambiente lo importante es hacer pedagogía necesitamos como lo hay ya agricultores y ganaderos que sean actores de esa transformación y que no la sufran sino que la protagonicen ese es el tema que a mí me gusta insistir la necesidad del acuerdo del consenso y del trabajo en este sentido hablemos de otro otro ministerio y me dice usted si hay discrepancia o no dice usted que Nutriscor no está hecho para la dieta mediterránea que el aceite de oliva queda peor clasificado que la Coca-Cola a veces lo dice sin referirse al producto habría que descartar Nutriscor como una referencia ya bueno yo creo yo tengo una excelente relación somos un equipo de gobierno no me ha preguntado por el gobierno de coalición pero esta es la supongo será la siguiente no quiero decir no no que tenemos una excelente nos va a convencer de que es el único ministro que no tiene algún tipo de discrepancia con los demás cuando este gobierno es cierto no lo digo así sería irreal decirlo así porque además los que en todo caso podemos tener opiniones no somos digamos no es en función muchas veces de una toma de posición política sino también objetivamente del tema que estamos analizando la realidad tiene la cabeza dura y la realidad tiene muchos ángulos de visión no solo un ángulo de visión en este tema que me plantea para mí es un tema fundamental un alimento o una bebida necesita el consumidor el ciudadano saber dónde se ha producido el etiquetado de origen me parece fundamental y es curioso cada vez nos fiamos más de los productos que se han producido más cerca de donde vivimos y por tanto conocemos más de cerca en esta crisis se ha visto también de los productos nacionales que a mí no me parece anti europeo dentro de un mercado único sino que me parece un reconocimiento también por quienes lo producen después queremos saber qué hay dentro del alimento por ejemplo yo siendo estos dos años y medio que llevo como ministro hemos aprobado dos decretos sobre el contenido sobre la leche de los productos lácteos quesos o yogures para que se diga de dónde viene qué leche se utiliza y también en la apicultura la miel el contenido y después hay un tercer aspecto cada vez más importante que es el tema evidentemente desde el punto de vista de la salud y nutricional y hay una demanda social estoy totalmente de acuerdo hay tanta demanda social que la comisión europea va a hacer una propuesta el año que viene sobre la materia y vamos a debatir sobre ella yo no creo que lo y es lo que he dicho no es un conflicto de darmeza personal sino objetivo sobre la que la propuesta denominada Nutriscor es una propuesta efectivamente pues surgida de Francia y después extendida a Bélgica ahora a Alemania a Luxemburgo y también a Suiza no refleja lo que es la inmensa riqueza y variedad de la dieta mediterránea y hay que decirlo otra batalla norte-sur en Europa por el nuevo sistema de referencia yo lo denomino de otra forma es verdad eso es geopolítica de la alimentación o sea aquí estamos teniendo en cuenta dos vertientes tenemos que alimentarnos de forma sana y nutritiva sí pero también tenemos que defender lo que producimos yo no veo a ningún país de Europa y de Centro Europa poniendo en tela de juicio algunos de lo diría de sus portaestandartes ¿no? de su sector agroalimentario el aceite de oliva virgen extra por favor que es uno de los productos que todo el mundo de forma unánime es sin duda una grasa vegetal pero la más sana de todas yo comprendo que haya empresas que quieran mezclarlo con otras grasas o que lo quieran colocar muy cerca pero no es así es una clave por tanto hay un tema yo diría que conceptual y hay un tema de visión tenemos una gran ventaja que tenemos ahí la propuesta europea el año que viene entonces yo lo que digo es concentrémonos en hacer pesar la visión mediterránea dentro de ello lo hablaba hace unos meses con la antigua ministra italiana y esta misma semana el nuevo ministro italiano lo primero que me planteó fue cómo conseguimos que la Unión Europea refleje bien la dieta mediterránea no hay ningún país mediterráneo dentro de NutriScore yo creo que la cosa está bastante clara por tanto el conflicto no es en absoluto político yo creo que además creo que dentro del gobierno vamos a encontrar una vía para que la nueva regulación europea los países y la dieta mediterránea se encuentren bien presente y bien representada hablemos de otro asunto las inspecciones en el campo en mayo de 2020 la ministra de trabajo pues anunció inspecciones las patronales agrarias estallaron finales de año pues en 7 de cada 10 visitas de los inspectores hubo casos de fraude o así se comunicó desde trabajo hay que aumentar las inspecciones en el campo bueno vamos por 3 ministerios hay 21 aparte del mío espero que no continuemos con los demás ya es el último vamos a ver el sector primario en España cumple las leyes como lo cumplen todos los demás sectores esto es una cuestión que ni la ministra de trabajo ni yo pensamos de forma distinta además le está hablando al ministro de agricultura que es inspector de trabajo y seguridad social con lo cual es la persona que menos fomentaría ni ampararía ninguna situación ¿no hay condiciones de esclavitud de malos tratos? lo que tenemos que llevar mucho cuidado es que yo diría que el 99,9% lo digo siempre de los empresarios agrarios tienen todo lo que se refiere a la legislación social laboral de seguridad y de trabajo perfectamente en regla ¿qué ocurre? que evidentemente el ámbito rural y la actividad agraria proporciona trabajo y proporciona trabajo pues a mucha gente que se encuentra en situación administrativa irregular en nuestro país que son los que suelen atraer el foco de atención de algunos por desgracia de los casos de explotación que sin duda los ha habido y los periódicos los reflejan que se manifiestan y que causan gran alarma social tenemos que llevar mucho cuidado porque aunque no sean cuantitativamente significativos primero no son cuantitativamente significativos no lo son así lo creo y las estadísticas lo demuestran pero sinceramente creo que son absolutamente injustos estamos en la España del siglo XXI estamos en una España que es una de las doce primeras economías del mundo en renta per cápita y no nos podemos permitir evidentemente que en nuestro país ocurra en situaciones como esta por tanto yo creo que tenía que haber por parte de los empresarios pero también del conjunto de las administraciones las locales autonómicas y el gobierno de España una sensibilidad social muy importante pero esa sensibilidad social y esa respuesta social desde el punto de vista de la humanidad y también desde el punto de vista de la legalidad si me permite tiene que serlo en extremo hasta por el egoísmo comercial es que hay que pensar que transmitimos la imagen de un país que en algún caso y yo me duele cada vez que veo un reportaje una noticia o demás que puede estar explotando a personas y esa situación pues es una imagen refleja el conjunto de lo que ocurre en el conjunto del país ni mucho menos ni en el conjunto del sector ni en el conjunto de la localidad pero hay que evitar y hay que lograr que esas situaciones ¿Cómo se lucha contra esto? ¿Con más inspecciones? ¿Con nueva regulación? ¿Para evitar también que se compita a la baja? Con una voluntad con una voluntad colectiva por parte de todos decía antes ahí los ayuntamientos por ejemplo y lo estamos viendo ahora con la pandemia cada vez más está habiendo prácticas muy interesantes positivas por ejemplo en materia de alojamientos muchos de estos trabajadores acuden a trabajar sin saber si van a obtener o no un trabajo porque lo hacen a la llamada a la búsqueda de trabajo y demás tienen también derecho digno a tener un alojamiento y un alojamiento digno y a poder y a poder ser asistidos y a estar en situación eso depende de ayuntamientos de comunidades autónomas y también del gobierno de España yo creo que en los sectores más estructurados y afortunadamente lo son sobre todo en los sectores de frutas y hortalizas en España pues ya las asociaciones empresariales están intentando dar una respuesta respecto de esta situación de los trabajadores que puedan no tener un contrato pero también de aquellos trabajadores que tienen contrato y que en ocasiones no son de la zona y no disponen de una habitación y donde esta tiene que quedarse por tanto atención no es un problema solo del sector agrario ni de los empresarios agrarios es algo que necesita una respuesta social mucho más articulada y que no es fácil un par de asuntos más ya no pasamos a otro ministerio pasamos a algún tema más global he dicho broma dos asuntos que usted conoce bien Europa de donde hay muchas empresas que esperan los fondos europeos con mucha impaciencia aunque sean una apuesta a medio plazo y de cambio de modelo en algunos aspectos también las ayudas directas que esta semana en el Congreso se aprueban esos 11.000 millones se están haciendo derrogar para muchas empresas que están al límite y hay informes como los del Banco de España que hablan de una profundidad de la crisis económica al menos en los comienzos de 2021 más grave de lo que pensábamos teme usted que haya un largo invierno del COVID y que la crisis económica sea muy profunda a pesar de que la respuesta europea esta vez sí está siendo muy decisiva y contundente yo creo y sinceramente no es que lo desees que lo creo que efectivamente en este momento y estamos yo creo que con la vacunación y con la respuesta bueno nos gustaría que fuera inmediato no lo va a ser tanto vamos a vivir un trecho durante todo este año en relación de lograr los umbrales de vacunación que permitan echar atrás a la pandemia importantes pero de la noche a la mañana tengámoslo claro no todo va a volver a ser como era es decir vamos a necesitar un periodo ciertamente de transición de recuperación paulatina en la cual se van a dar dos fenómenos yo creo que hay un fenómeno que está dando ya de resistencia de resiliencia frente a la situación y un segundo es evidentemente el de la necesidad en ese contexto de reinventar ciertas actividades ¿no? por ejemplo lo estamos viendo ahora en los canales de venta en la digitalización en el trabajo a distancia es decir muchas cosas tendremos que repensarlas de forma diferente ¿qué está pasando con los fondos europeos? yo creo que los fondos europeos son una gran oportunidad en España tenemos la experiencia de los fondos estructurales del periodo posterior a 1986 los fondos del fondo de recuperación transformación y resiliencia son primero más importantes y en un periodo de tiempo a ejecutar más cortos con lo cual deberían tener un efecto más positivo ahora tenemos sin duda una de las grandes tareas de este gobierno pero también es una gran tarea de todos los sectores implicados es su buena utilización y yo creo que esa buena utilización de los fondos puede ser un acicate suplementario de cara a una pronta recuperación ¿va a ser todo? la posición ya denuncia clientelismo que se dan a dedo estos fondos esto lo escuchamos cada día en el Parlamento yo creo que sinceramente yo soy un yo soy un político gestor que además me ha tocado en el pasado y ahora mismo en el ministerio que me ocupo del cual que dirijo de hacer gestión sinceramente en la gestión no hay que destruirse no hay que no hay que distraerse por el ruido hay que centrarse en el objetivo fundamental que es la buena utilización de los fondos y en eso está volcado el gobierno si lo hacemos bien si lo hacemos de forma tal que pensamos no solo en reconstruir el pasado inmediato sino en mirar hacia el futuro yo creo que las cosas pueden ir por buen camino de forma inmediata evidentemente la recuperación tardará un tiempo pero yo creo que debemos apostar por ello y hay un elemento político usted decía antes hablaba de críticas políticas la política también forma parte de la cultura empresarial y económica de un país y a mí me preocupa el factor político en este momento en España veo mucha crispación veo mucho enfrentamiento de extremos y yo creo que es absolutamente fundamental que construyamos consensos y construyamos puentes que esa es la clave de la política europea si queremos utilizar bien los fondos utilizar bien los fondos no significa solo tomar las decisiones correctas de donde asignarlos sino tener un consenso básico donde cada uno pueda expresar un punto de vista pero estemos de acuerdo en que tenemos que sacar el mejor rendimiento de los mismos volver a la austeridad en algunas voces yo creo que más en España que en Bruselas hablan de ojo cuidado que la deuda está subiendo la deuda pública en este caso a pasos agigantados como consecuencia de un gran esfuerzo para sostener al país que la flexibilidad que vemos de las instituciones europeas del Banco Central del Eurogrupo de la Comisión Europea no durará para siempre será muy duro la vuelta a la realidad será dura los llamamientos de algunos países del norte de Europa a contener el gasto si no es ahora quizá el año que viene o en 2023 esto lo veremos bueno yo me quedo con el mensaje de George Eva la directora general del Fondo Monetario Internacional gasten ustedes todo lo que haga falta y guárdense las facturas y alguien tan poco sospechoso como Mario Draghi el antiguo presidente del Banco Central Europeo está en estos momentos como primer ministro de Italia en esa política y también ha hecho una labor extraordinaria a cargo del Banco Central Europeo para evitar que cayéramos en una profunda depresión y yo creo que esa es la clave estamos en un momento que tenemos una auténtica emergencia económica y yo creo que estamos respondiendo bien a esa situación hemos vivido periodos tremendamente traumáticos en la historia nacional de España pero también en la historia europea con las guerras las guerras mundiales la guerra civil española donde la caída del PIB en circunstancias inclusive mucho más tristes desde el punto de vista del enfrentamiento civil y también desde la pérdida de vidas humanas pues realmente el abismo fue mucho más profundo sin duda alguna nos vamos a recuperar y la deuda pública evidentemente no va a subir exponencialmente está contenida está creciendo en función de esa respuesta tenemos también a los estabilizadores automáticos funcionando en economía y yo creo que esa situación de emergencia la propia Unión Europea lo ha constatado así norte sur y centro suspendiendo la aplicación del pacto de estabilidad y crecimiento significa eso que se modifiquen los tratados el 3% el 60% y demás están ahí y yo he dedicado parte como usted bien sabe de mi vida profesional a ese tema no en modo alguno estamos diciendo que hay que ser evidentemente equilibrados pero este es un momento de desequilibrio cuando uno tiene una persona en la familia que se encuentra enferma por ejemplo por supuesto tenemos una gran una gran sanidad pública pero nadie escatima ningún medio económico para darle evidentemente respuesta y para salir de la situación que se necesite y yo creo que eso es absolutamente necesario este es un momento sinceramente de grandes esfuerzos personales y colectivos en términos económicos y macroeconómicos pero también en términos humanos hay que ser un poquito más generosos y tener generosidad no sólo en el sentido que ya se practica esos ejemplos que estamos viendo en muchas escaleras de muchas casas en España hoy donde hay una señora mayor que vive sola y los vecinos le pasan la comida caliente para que la tenga eso es una muestra de solidaridad que está por encima de cualquier prédica y de cualquier otro ejemplo yo creo que somos un país que en los momentos difíciles nos crecemos y este es un momento difícil y podemos crecernos pero para eso hace falta un poquito más de moderación y un poquito más de voluntad de tender puentes a usted de la polarización y hay quien ve en las elecciones que vienen en Madrid un momento difícil para la política en España por lo que pueda resultar de ahí yo quería preguntarle ¿qué le ha parecido la marcha de Pablo Iglesias del gobierno de dedicarse a la gestión pues a dedicarse a su partido o al cartel electoral de Unidas Podemos ¿le parece bien que abandone el gobierno? bueno tenemos un gobierno de coalición tenemos un contrato de coalición el gobierno es perfectamente estable las dos fuerzas que lo conformamos proseguimos en la voluntad de continuar caminando juntos es una opción personal evidentemente de Pablo Iglesias yo creo que habría que hacerle la pregunta a él sobre qué pretende o ha pretendido en este contexto entiendo que estaba en una situación difícil Podemos en Madrid y ha pretendido probablemente pues prestarle apoyo yo de todas formas hablaba usted del contexto de estas elecciones estas elecciones son una gran oportunidad para la moderación progresista son una gran oportunidad para que entre los extremos hay una vía que no es intermedia que es una vía de futuro y de progreso y yo creo que esa es la auténtica alternativa en este extremo lo dice alguien que es convencido ¿uno de los extremos es Pablo Iglesias? bueno son las visiones que quieren confrontar el mundo en un yin y yang ¿no? en un blanco y negro el mundo no es blanco y negro hay muchos matices cromáticos en la vida social también y en la política también yo lo entiendo en las campañas electorales uno de los elementos es apelar evidentemente a la polarización un poco yo diría que como en el fútbol ¿no? se aplade a unos o a otros pero hay un poquito más allá y este es un momento en el que hay que mirar un poquito más allá y si se mira un poquito más allá yo creo que hay que tener visión de quién puede dar estabilidad pero también capacidad para confrontar los retos de futuro hace un momento hablábamos de gestión esto es un tema de gestión en Madrid no se ha hecho gestión en los últimos dos años se ha hecho pura y simple política pero política de la que a mí no me gusta de la política anuncio de la política del megáfono de la política de la pancarta pero no de la política que realmente sirve a los ciudadanos de la política que responde a sus problemas yo creo que uno debería rendir cuentas pues por cuál es el funcionamiento de la sanidad cuál es el funcionamiento de las residencias cuál es el funcionamiento pues de las competencias que uno tiene en una comunidad autónoma ¿no? Habla usted de que no la sociedad no es blanca ni negra ¿no? pero los ciudadanos demandan de los partidos exigen a los partidos continuamente que se posicionen saber dónde están y yo me pregunto y hay también quien se lo pregunta el PSOE en ese momento dónde está gobernando en coalición con Unidas Podemos en el gobierno central pero en Madrid diciendo que no quiere gobernar con Unidas Podemos sino que quiere gobernar con Ciudadanos y con más Madrid ¿dónde está el PSOE? ¿en el centro? ¿en la izquierda? ¿en el centro izquierda? ¿depende del contexto? Vamos a ver yo pertenezco hace casi 40 años al partido 40 años hace partido socialista y se lo digo con una absoluta convicción el partido socialista es un partido de izquierda lo ha sido siempre y lo continúa siendo es un partido que ha tenido y tiene responsabilidades de gobierno por tanto que no teoriza sobre la izquierda que practica la izquierda las grandes transformaciones sociales de España después de 1982 son sin duda responsabilidad del partido socialista y están ahí como una parte de nuestro patrimonio político y son muy importantes y además también esta constitución del 78 de la cual somos padres que formamos parte de ese pacto constitucional en todos los términos políticos por tanto estamos en esa izquierda de siempre evidentemente la nuestra que es pues una visión reformista y socialdemócrata que es la que transforma y al mismo tiempo quiere una como dice nuestra constitución una economía social de mercado que está basada en unas instituciones que tienen que ser fuertes unas instituciones fuertes y evidentemente pues la seguridad interior y exterior de España la administración de justicia nuestra sanidad pública la educación pública todo eso forma parte de una distribución de fuertes y después atención una vía de redistribución que sin duda es todos los elementos fiscales que hay en nuestra sociedad por tanto todo eso está ahí y es nuestra vía la del partido socialista que está bien probada que en el gobierno es capaz de hacer cosas yo creo que hay una gran diferencia entre estar en el gobierno y no estar en el gobierno es decir cuando uno no está en el gobierno puede teorizar sobre cosas cuando uno está y yo lo asumo en la responsabilidad de gobierno es increíblemente más duro pero también más positivo porque uno puede hacer cosas me pasa a mí como ministro la última cree que Juan Espadas es el líder porque usted quiere porque usted quiere estoy encantado hablar con usted no me tiente no me tiente cree usted que Juan Espadas es el líder que el PSOE necesita en Andalucía pues eso tendrá que decirlo en su momento los militantes en unas primarias en Andalucía hay elecciones en Andalucía pueden ser el año que viene o puede adelantarlas el presidente de Andalucía que dice que no que no las va a adelantar pero en fin veremos la política produce a veces extrañas decisiones y extrañas situaciones yo creo que el Partido Socialista en Andalucía tiene que reflexionar sobre quién es la mejor persona hombre o mujer de cara a ganar las elecciones en Andalucía y las ganamos ya por cierto las pasadas elecciones ya las ganamos pero no pudimos gobernar porque la derecha desde la derecha hasta la extrema derecha se pusieron de acuerdo para que el Partido Socialista no gobernara ahora tenemos cuando hay elecciones una gran oportunidad y ahí se trata de hacer una elección que siempre es complicada siempre es difícil porque es una elección sobre personas pero donde el Partido Socialista está obligado a hacer una reflexión desde el punto de vista nosotros no somos un partido que compite por presentarse a las elecciones nosotros vamos a ganar porque vamos a ganar porque somos un partido transformador que quiere cambiar las cosas ¿no cree usted que hace falta un cambio en el liderazgo del PSOE en Andalucía como si consideran pues en Ferraz algunos dirigentes del PSOE importantes que lo dicen en público con Vendecelis Felipe Sicilia y muchos en privado ¿no cree usted que hace falta un cambio en Andalucía y que a lo mejor Juan Espadas podría representar? bueno yo ya sabe que yo lo dije hace mucho tiempo yo fui yo pretendí ese cambio en su momento sin duda quiero decir que no salió y bueno y aquí estamos pero yo lo que creo es que los partidos políticos que no avanzan y siguen en función de la evolución de la sociedad y dan respuesta a sus problemas se quedan fuera de onda y el gran éxito del Partido Socialista ha sido siempre que ha sido un partido próximo a la gente y que ha sabido reflejar muy bien en cada momento las necesidades y las necesidades de respuesta y de las problemáticas sociales cuando lo hemos hecho hemos ganado elecciones cuando no lo hemos hecho nos hemos ido a la oposición y claro el ciudadano no se equivoca nunca cuando te vota acierta y cuando no te vota también acierta es decir ahí nos corresponde a nosotros ser los más atractivos y yo espero y lo deseo que lo seamos muy bien Luis Planas ministro muchas gracias por atender a Infolibre muchas gracias por esta oportunidad que me da Infolibre y esta amenísima conversación gracias gracias